Bueno, es muy bueno que todos se animen y todos se acerquen aquí a participar en este acto, en este evento, que es muy bueno para la salud y es divertido, es algo lúdico, algo jubial para todas las personas. Pues la bailoterapia aquí en San Miguel es excelente, 20 puntos para la salud, es un aporte fabuloso para todos, sin distinción de edad, de sexo, y excelente, excelente. Es mi primera vez aquí en San Miguel en la bailoterapia y estoy a gusto y seguiré viniendo.